Como recibir la resurrección y continuando con la palabra del Señor que habló del ejemplo del camino trazado transversalmente a través de todo el recorrido que hizo el Espíritu encarnado de nuestra hermana, de mi Maestra, de una cámara cósmica donde ella se encontró con mi ser y con muchas personas que están sentadas aquí que alcanzaron nuevamente a renovar esa iniciación de carácter cósmico donde ella seguramente en este momento detrás del Sol que está próximo a ver si en este planeta nos está esperando. Ella como hermana que lógicamente tuvo que ejercer desde el desamor al amor y como muchas veces todos nosotros vivimos esta experiencia en este plano tierra de ir creciendo desde toda la experiencia humana y carnal hasta poder simplificar y llevar a cabo una misión y además dejar sembrada en el corazón y abrir la cámara del Maestro y del Cristo que cada uno lleva. La palabra que leyó el sacerdote y el Evangelio habla de que todos nosotros debemos de esperar la resurrección. El ejemplo del Espíritu y la promesa y el legado que después de mirar es precisamente que de esa resurrección y de ese pan y ella como una propia madre Pachamama, una propia casita, una propia indígena, nos dio de comer en esa sagrada ceremonia que muchas veces en ese encuentro de carácter espiritual se tuvo en el Parque de la Flora aquí en Bucaramanga. Sé que muchos tienen ese pan, esa hostia y esa sabiduría y ese legado guardadito seguramente como un paquete de energía en el corazón y en la mente y por eso yo mismo me he visto movido a venir en el tejito desde donde fue el terremoto para volar como el cóndor hasta hasta acá hasta Bucaramanga para recibir el legado y la misma resurrección que ella ha recibido por haber trabajado desde la Madre Tierra, la verdadera Madre que nos da la vida a nosotros, la Pachamama. Y seguramente de ese mismo camino, Mariana, realmente siempre en el día de ese espíritu de agradecimiento hacia la naturaleza y de ese encuentro sutil que todos nosotros muchas veces hemos olvidado, nuestro mismo pan y nuestra misma ceremonia que muchas veces tenemos que volver a recordar nuestro mismo índio para esperar esa resurrección. El espíritu del miedo ha trascendido más allá del plano material, más allá del plano de la muerte como ustedes la conocen, del negocio de la muerte, de como dijo nuestro Maestro Jesucristo, de no llorar a los muertos, sino de cantarles una alabanza como lo hacen en la India, como no lo hemos aprendido a hacer acá en Occidente por la formación que se nos ha dado, de guardar en nuestro corazón en el momento presente, cuando el espíritu que cada uno de ustedes tiene, tiene que dejar el cuerpo. Y que seguramente toda la experiencia que nosotros hemos tenido en nuestra vida no hemos preparado, parte de eso que quizás es lo que en el horizonte es lo primero que está al frente, la muerte. Cuando empieza la resurrección, empieza el momento a ver simplificado y a ver guardado en el que has de amor, de perdón y reconciliación para preparar ese camino hacia donde ella, desde su doctrina, de carácter cósmico que yo recibí como Robinson, porque era una maestra iniciada. El espíritu que ustedes ven ahí y el cuerpo material que ustedes ven depositado en ese cofre, era de una maestra iniciada, de séptima cámara. Todas las almas y los espíritus de la tierra están a punto de ver un paso a la cámara cósmica, con un encuentro con sus hermanos mayores, con los hermanos de las naves. Y ella, desde noviembre, el espíritu de ella, a través de sus sueños, ya estaba teniendo ese encuentro con las naves y estaba viendo personas que estuvieron con ellas en este plano material. Y como las naves estaban llegando a este planeta a hacer ese traspaso en el tiempo de la cosecha, que fue la promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo. Este es el tiempo de la cosecha y es este punto iniciar el que ustedes ven y volver a retomar, quizás desde la energía de la Madre Tierra, pasando a través de la Iglesia Católica, regresar nuevamente al programa de ir guardando una energía de amor, de ir perdonando a todo ese vecino, a todo ese hermano, porque se necesita lavar suficientemente la vestidura para hacer ese viaje detrás del sol donde está el miedo. Gracias, profesor. Damos gracias a Dios por tan gran fortalecimiento. Lloramos en familia por nuestro hermano Gonzalo. Gracias.